En el año 1972 se presentó por primera vez, ¿saben dónde? Aquí, en Talagante. Así es, nos presentamos para recibir en este segundo día de festival, con ustedes estamos a Iyapu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, felices de estar compartiendo esta hermosa fiesta con ustedes aquí en Talagante. La verdad para los Iyapu siempre estas fiestas así masivas y con ustedes así en forma tan numerosa, son tan importantes porque nosotros que tenemos más de 56, 52 años en esto de la música, la verdad es que tiene que ver con ese cariño de ustedes. Son ustedes que nos han mantenido aquí durante tantos, tantos años. Eso siempre lo agradecemos. Estuvimos hace poco celebrando lo que fue nuestro disco, los 30 años del disco en estos días. Esas gaviotas en el Mapocho que nos metieron de lleno de nuevo en el corazón de ustedes. Vamos a seguir, esto se llama Lejos del Amor. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer ahora una canción de México. Nosotros vivimos en México nuestros últimos años deriedo. queremos recordar a este querido país con esta canción de la costa atlántica de México con Jarocho que se llama El Cascabel 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 Cascabel El 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 Cascabel